muy buenas bienvenido a gavitutos en este vídeo te queremos mostrar cómo crear una cuenta en bbox lo primero que vas a hacer es ir a la descripción de este vídeo donde encontrarás el link directo para ingresar a esta interfaz de bbox y aquí donde estoy yo vamos a crear la cuenta muy rápidamente lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte superior derecha donde dice registro le damos clic y se nos abre un pequeño formulario donde nos piden nuestro correo electrónico una contraseña y código de referencia y es opcional así que vamos a hacer el registro perfecto después de haber llenado nuestros datos vamos a darle en inscribirse se nos abre otra pequeña ventana interactiva donde nos dicen que nos han enviado un código de seis dígitos al correo que hemos ingresado vamos a verificar nuestra bandeja de entrada y como puedes ver aquí tenemos nuestro código de verificación vamos a copiarlo y vamos a ir a la página de bbox para pegarlo y poder verificar nuestro correo ya después de haber puesto nuestro código le damos en confirmar y como puedes ver nuestro registro ha sido completado excelente ya estamos dentro de bbox para comenzar a ver todos los activos en criptos que tienen dentro de esta plataforma tan importante así de fácil rápido sencillo es crear una cuenta dentro de bbox es importante tener en cuenta que este vídeo no es una recomendación consulta con un profesional si necesitas recomendaciones sobre tu capital recuerda que el link para ir directamente a bbox lo vamos a dejar en la descripción de nuestro vídeo hasta la próxima y y y y y